Sinergias Centro de Investigación y Desarrollo Humano Con el auspicio de Universidad San Francisco de Asís, Sueños Sin Límites Y el apoyo de Fondo de Población de las Naciones Unidas, Bolivia Embajada de Suecia Presentan Comunidad Sexual Comunidad Sexual Comunidad Sexual Comunidad Sexual, como siempre, contentos y contentas de compartir con ustedes, de responder sus preguntas Estamos felices de que nos escriban, nos llamen, nos manden SMS, sobre todo la comunidad joven Y estamos para responder todas sus preguntas, junto a Jaed y Asisay Tenemos ya una carta, veamos cuál es Hola comunidad, soy Jorge y tengo 15 años El otro día tuve una discusión con mi papá, porque me dijo que yo todavía no soy joven, que no lo voy a hacer hasta que tenga 21 años, que el que tiene 40 es joven ¿Están de acuerdo? Yo estoy confundido Bueno, muchísimas gracias a Jorge Te aseguro que también esta es una pregunta que se hacen muchos jóvenes en la realidad Hoy día vamos a hablar contigo sobre el mito de la eterna juventud, que está molestando a nuestra sociedad ¿Qué piensan chicos? ¿Es joven el papá? ¿Es joven él? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, primero, una de las convenciones que es reconocida también en nuestro país La Convención Iberoamericana de la Juventud, considera joven a partir de los 15 hasta los 30 años Entonces tiene ese margen Y hay muchas otras que van a ir variando, pero consideramos joven de todos modos en comunidad sexual Desde los 11 años se considera joven, así que el compañero sí es considerado un joven Y por otro lado, vemos que la juventud está comparada con el tema de la energía Los jóvenes son energía, son alegría Y creo que es por eso que todo el mundo quiere ser joven, ¿no? Desde los 80 años, porque soy alegre y feliz No, y olvidamos que el tema de la adultez también es una etapa linda y la tenemos que vivir como tal, ¿no? La Convención Internacional de la Niñez dice que eres niño hasta los 18 años Sin embargo, hay algunas diferencias que hacemos en los países Es como que eres infante, eres niño hasta que eres puber Después de la pubertad entras a un periodo de la adolescencia Aunque no todas las culturas entran a la adolescencia Y eres joven hasta que dejas de crecer, más o menos hasta tus 20, 21 años Sí, bueno, yo me pongo a pensar que es ese mito, el gran mito de la eterna juventud No todos quieren ser jóvenes hasta los 50, no sé Entonces, creo que es fácil de diferenciar, digamos ya en términos de que eres niño, pasas a ser puber Eres joven hasta los 18 años, quizás hasta los 21 hasta que termine de desarrollar tu cuerpo Y a los 21 hasta, o sea, a partir de los 18 el Estado también te da obligaciones Te vuelves adulto en sí Entonces, hasta los 21 va creciendo tu cuerpo Entonces, a partir de esa edad yo creo que eres un adulto Quizás adulto o joven podría llamarse un nuevo término, que es algo confuso Pero, entonces, es bueno ser adulto Tienes más responsabilidades, tienes más cosas que hacer Pero te sientes quizás cargado, por eso no quieres ser adulto Pero también tienes derecho a divertirte y a tener mucha energía Quiero decirle a nuestro amigo Jorge Dile a tu papá que en realidad tú eres joven Y que la gente es joven entre los 11 y los 20 aproximadamente De manera física, por lo menos Y que luego somos adultos Adultos jóvenes, como ha dicho bien Jaed Entre los 20 y los 40 somos adultos jóvenes De los 40 a los 60 ya adultos maduros Y entonces, a los adultos y adultas que nos están viendo No robemos las etapas de la vida a las que les corresponden Vivamos con alegría, con plenitud, con energía Así tengamos 80 años Tenemos derecho a la integridad corporal A la autonomía en el control de nuestros cuerpos Y tenemos la obligación de cuidar Tienes derecho a vivir tu sexualidad libre y placenteramente Pero también tienes la obligación de cumplir las leyes y normas Que rigen nuestro Estado Y como comunidad sexual Tienen el derecho y deber De pensar, sentir y actuar En compromiso con su comunidad Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!